¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Yo soy Ratel Y bienvenidos a otra etapa, otra era Ya se ve mucho mejor mi cámara, espero que me vean mucho mejor Y bueno, hoy va a ser un video super cortito No va a ser informándoles nada Solamente quiero agradecerles Todo el apoyo que siempre han tenido durante el canal Todo el proceso que llevo y todo Pues ya saben, yo soy Ratel y que corra el video Para la marihuana, ¿no? Para la marihuana, para la marihuana Para la marihuana Así es como se vive la Feria de San Marcos Con el hashtag para todos los reyes que no quieren venir a la Feria Sobre todo ¡Hola! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Y bueno, a ver si es como se vive el ambiente de la Fede de la Esperanza de Marcos, eso me pasa por ser como... Quiero que vean como esta toda la gente de Guadaliente, pasando la poca madre, o sea, aquí en Guadaliente, 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 aquí en Guadaliente. Una más, una más. Una más, una más, una más, una más. ¿Cómo, cómo cigarros para no tomarme todo esto de un pinche calón? Entonces, para que vean que realmente estoy famoso en Guadaliente, eh, de que estoy grabando un videoblog, en donde realmente la gente me conoce y estoy aquí todo normal, todo bien. ¡Salud! ¡Ay, lo sé! Es lo que pasa cuando tomo alcohol y bueno, la peda y así. No lo hagan, o mínimo si toman, no tomen tanto como yo lo hice porque ya ni se me entendía que estaba diciendo, entonces... Bueno, es una probadita de lo que va a ver en el canal para que se den cuenta que voy evolucionando y todo. Obviamente, la calidad de la cámara fue baja porque la estuve grabando con el celular y demás. Y bueno, pues espero que les haya gustado mucho. Ya saben mis redes sociales van a estar abajo. Suscríbete en el botoncito. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!